Este es un son muy alegre Es el son, es el son, es el son de los aguacates Que ahí en la campiña verde me refrescan sus follajes Que ahí en la campiña verde me refrescan sus follajes Este es un son muy alegre Es el son de los aguacates Estoy guardando tostones para cuando, para cuando, para cuando yo me muera Que se junden cien mariachis y me canten mi ranchera Que se junden cien mariachis y me canten mi ranchera Estoy guardando tostones y llenando las calegas Es el son de los aguacates Que me toquen suavecito Es el son de los aguacates Desde ahorita les digo A todititos mis cuates Mótenme los aguacates Mótenme los aguacates Música 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 Este es un son muy alegre Es el son, es el son, es el son de los aguacates Música A ver ahora si mujeres Todas para abajo Para abajo Música Música Estoy guardando tostores para cuá, para cuá, para cuando yo me quiera Que me agrandan mis corridos, mándame a una borrachera Y llevarme acelerada a la mujer que yo quiera Estoy guardando tostores para cuá, para cuá, para cuá, para cuá A ver chicas, nuevo paso del aguacate, suavecito y lo meneas Desde ahorita al estilo, a todito, a todito con los guantes Que me toque suavecito, el son de los aguacates Que me toque suavecito, el son de los aguacates Desde ahorita al estilo, a todito con los guantes Oye preciosa, nos vemos en la noche, va a seguir moviendo el aguacate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!